Caballeros y con ustedes, el señor Josué González Eh, 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 saludos para banda señores, estamos aquí en la terraza que nos invita el señor Buenas noches, ¿cómo están bandada? ¿Los trajeron a huevo? Sí, ¿verdad? Sí, la neta, sí, sí se ve ¿Sí están tomando? A ver, levántenla cheve, los que están chupando También los que están tomando Salud, 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 salud Pues fíjense que el día de hoy, banda Eh, estoy escribiendo una rutina Y quiero ver si me dan chance ustedes de, de probarla el día de hoy acá Si no me dan chance, pues me vale madre, estamos a lavar a platicar Señores Señores, el día de hoy, les quiero preguntar ¿Ustedes alguna vez se han cuestionado ¿Cómo sería si Jesús fuera putosino? Perdón Eh, no, no saludaría Nos daría despensas Nos daría cobertores Nos daría tres garrafones a la semana Pero bueno, banda Pues les voy a platicar un poquito De, de, de lo que Yo pienso del evangelio Les voy a platicar del evangelio A partir de mi perspectiva Entonces señores, para eso quiero comenzar Con una pregunta Kinga su madre me brinqué ¿Se imaginan qué sería Si Jesús fuera putosino? ¿Qué? Pues bueno señores Para empezar, yo creo que no hubiera nacido en Belén Hubiera nacido en la Progreso ¿Sí? Neta, neta A tira con las carteras A tira con las carteras Villegas trae el filero, eh Su jefa, doña Mari Le hubiera dicho a sus papás Estoy embarazada Y se los juro que el Brian me ha respetado Este pedo fue a partir de una palomita buena onda Que llegó a mi ventana Entonces, eh Todo este pedo fue cuestión De, oye, de, de, chingo de madre Bueno, ahí creció Y fue predicando el evangelio Y Caminaba por las calles Y le platicaba a la raza Que su jefe Era la mera vena de este pedo La gente fue creyendo en él Y lo fueron siguiendo sus apóstoles Hizo su pequeña pandilla Los vatos locos del evangelio Que fue reclutando en los bailes Del Kid Sound Y así Jesús Fue haciendo milagros En cada baile que se paraba Para esto les voy a pedir un gran favor Si me apoyan Sacando sus Biblias En Mateo 9, 20, 21 ¿Cómo, güey? ¿No traen Biblias? No Mami ¿Quién va a un show de stand-up sin Biblia, güey? No sean mamones, güey Les voy a platicar El milagro número uno, señores Fue en la boda de Doña Chole Invitaron a Jesus y su pandilla A un bodorrio Y ahí se encontraba su jefa, Doña Mari Y le dijo Hijo mío Se ha terminado el pomo En la fiesta A la que Jesus A lo que Jesus le contestó ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora A lo que Doña Mari contestó Haced lo que os dijere Y el Jesus Mandó a sus discípulos A armar la coperacha Para los pomos Y milagros, señores El Oxxo Ese Oxxo tan legendario Donde dieron fin a la vida Del Rey del Huepa Y se inciguieron la fiesta Porque el pinche Oxxo Seguía abierto Milagro número dos Si me están siguiendo Con la Biblia, ¿verdad? Sí Milagro número dos Jesus salva a un leproso Venía Jesús cruzando Las vías por arbolitos Y se le acercó un leproso Se arrodilló Y le dijo Señor Si quieres puedes limpiarme Y Jesus volteó Y le dijo Hijo Estás sanado A lo que el leproso Exclamó Milagro Milagro Estoy salvado Jesus le dijo Anda hijo Ve y cuéntale a la gente Lo que acaba de ocurrir Se volteó Y le dijo A su pendilla Vámonos güeyes Antes de que este güey Vaya que es burro pedo El tercer milagro señores Ocurre en Jerusalén Ahí por la de Anaya Llegaron dos personas Cargando una camilla Con un hombre Que no podía caminar Lo postraron Frente a él Volteó Lo vio Y le dijo Amigo Perdono tus pecados La gente pensaba Que quien era él Para perdonar los pecados Si solo el gran jefe Tenía esa autoridad Jesus les dijo ¿Por qué piensan eso de mí? Les voy a demostrar Que mi jefe Es la mera vena De este pedo Y le dijo A los hombres Ayúdenlo Ayúdenlo a levantarse Y cuando cuente tres Los sueltan Le dijo Jesus al hombre Espérense Ya me perdí Le dijo Jesus al hombre Toma tu camilla Y camina Hasta tu casa Y los otros Vatos lo soltaron Y Jesus les dijo Cuando cuente Tres pendejos No he contado Hasta tres Hijos de la chingada El cuarto Y último milagro Que les voy a platicar hoy Jesus estaba caminando Por el tianguis De la progreso Vio a un conocido Y lo saludó Wey Ese si es un pinche milagro Anda Y a lo lejos Se escuchaba Señor Me has mirado A los ojos Ayúdenme con sus palmas Saliendo Has dicho A mi Ya 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 Jesús siguió en campaña Y ahí andaba Quedando despensas Que repartiendo cobertores Que pidiendo las cines Hasta que un día Lo traicionaron En una cena Señores Y no fue En el charco de las ranas Ni fue Mario Besares Le dijo a un miembro De la pandilla Pedro Lánzate con doña Moya Y le dices Que me fíe 26 bolletes Que para mañana Paso a hacerle Un milagrito Y pasas con doña Lupe Con una chévez En chinga el piter Estaban chupando Él y sus compas Regresó Pedro Y Jesús le dijo Peter De una vez te digo Güey Antes de que cante el gallo Me habrás aplicado El potosinazo Tres veces cabrón Neta neta Estuvo cabrón Güey No El Jesús es perro Entonces Había un güey ahí En la fiesta Un tal Judas Que grabó todo Güey Cuando Jesús Estaba recibiendo Billete para la campana Pues les cayó la ley Esa misma noche Y lo llevaron al charco Y el comandante dijo No juzgaré a este hombre Se puso gel antibacterial Es decir Se lavó las manos Dijo Yo no voy a juzgar A este hombre Llévenlo a Chole Le dieron su calentada Se burlaron de él Le dijeron que era El rey de la progreso Y después ordenaron Su muerte La crucifixión Tendría lugar En el cerro de San Pedro Lo obligaron a cargar Su propia cruz Pero por la logística Fue un desmadre güey Ves que por la río verde Están haciendo el pinche puente Ahorita Y dijeron ¿Por dónde le damos? Pues por fin Vieron por dónde Llegaron al cerro de San Pedro Donde lo crucificaron Una vez ahí Jesús en la cruz Le gritó a uno De sus discípulos Le dijo Simón Ven güey Y ahí iba el pinche Simón En la subida Había un chingo De municipales Había un chingo De municipales Hagan paro Con este pedo Por favor Había un chingo De municipales Y lo madrearon A Simón Después de eso Le vuelve a gritar Jesús Simón Ven güey Y vuelve a intentar Subir Simón Al cerro de San Pedro Y lo volvieron a madrear Tercer intento Jesús postrado En su cruz Dijo Simón Ven güey Pues ya fue Simón Sobornó a los municipales Les dio una lana Y por fin llega A los pies de Jesús Y le dice Señor Señor Aquí me tienes Ante tus pies ¿Qué necesitas? Jesús Voltea y le dice Simón Desde aquí Se ve tu casa Güey Estaba bien puteado De Simón Pero bueno ¿Puedo seguir? ¿Tengo tiempo o no? Dale, dale Bueno Ya cambiando un poquito Del evangelio Les voy a platicar Un poquito De mi estómago Mi estómago es raro ¿Hay alguien que ya Ha escuchado esta rutina? No Ok Si, si Me vale madre Igual se las voy a contar Mi estómago es raro Güey Porque yo como Y cago No sé qué me pasa Neta güey ¿A ti te pasa igual? No, yo no güey Yo como Y cago Yo no sé Por qué estoy panzón Porque todo lo que como Lo cago de volada Entonces Una vez Íbamos de viaje A Guadalajara Y en el tramo En el tramo De Lagos de Moreno A San Juan de los Lagos Encontré un pinche Trafical Güey Pero trafical No tienes idea Del tráfico que había Y entonces Lo primero que pasó Por mi mente Fue decir Señor Ayúdame Que no me vaya A andar de la caca Dos minutos después Mi estómago Empezó a hacer Merda Y me dijo Que valió madre Se volteó de un lado Puros árboles Del otro lado Puros árboles Y el tráfico detenido Dije ¿Dónde voy a cagar? O sea Si me la chingo En un arbolito El pedo que puedo tener Es que el güey Que viene atrás de mí Va al mismo lugar Que yo Y va a decir No mames Ahí está el gordito Que estaba cagando En la carretera Entonces dije Ni madres Había pasado una gas Y le dije a mi esposa Que aquí está Le dije a mi esposa Amor Estoy viendo la camioneta Y trae un cuarto Y trae un cuarto de gasolina Tenemos que regresarnos A la gas Y mi esposa Con una sonrisa En los labios Me dijo ¿Te estás cagando? ¿Verdad güey? No, pues la neta Sí güey Me regreso güey Llego a la gas Con una pinche urgencia Me dijo A su pinche madre Me estoy cagando Los tres baños Afortunadamente Estaban solos Llego Y al cerrar la puerta Güey ¿Cuál fue mi sorpresa? Que la puerta Quedaba un tanto así De abierta Neta güey Neta Entonces dije Güey No mames ¿Cómo le voy a hacer? Pues chinga su madre Ya estoy agarrando La pinche puerta Y saqué lo que tenía Que sacar güey Después A cabo Empiezo a checar Mi Facebook Y con la otra Agarrando la puerta güey Dije Y ya más tranquilo Empecé a pensar Dije güey ¿Por qué hacen Estas mamadas güey? ¿Por qué chingados Hacen la puerta Que quede así abierta güey? Mi lógica fue Dije pues Como están los chavos Ahorita Pues para que no se metan A coger güey La otra Para que no te drogues Dentro del baño O la última Para que no te tardes Tanto cagando Entonces Acto seguido Escucho En el baño de al lado Que entra un vato Que se venía cagando Igual que yo Y empezó a batallar Con la puerta El cabrón Y ya dije Pobre güey Yo estaba acá Y le dije Pobre Ni le batalles güey Pinche puerta No cierra bien Y era un chavillo Y me dice Ey don No mames Pues es que usted Tiene mi puerta No mames Me equivoqué de puerta Güey Me equivoqué de puerta Y ya Hace poquito Volvimos a pasar Por ese baño Y ahora si Ya la cerré bien Ya no hubo pedo Entonces Ustedes alguna vez Se han soñado Que se cagan Si ha soñado Que te cagas Y te cagaste O no Si estás más cabrón Ya no me cagué Entonces Cuando sueñas Que te cagas Es bien gacho Porque estás dormido Lo que me pasó Estaba yo dormido Y empiezo a soñar Que estaba yo En un parque En un parque Bien bonito Y se me antojo Un elote Entonces voy con la doña Que vende elotes Y le digo Un elotito Mayonesa Quesito Échale un chingo Del que no pica O un poquito Del que si pica Porque luego Mar de la cola Y le digo Hola señora Me da mi elote Y llega un morrito Como de 5 años Y me pone un potazo En la panza De la nada Y me cagué Y empiezo a sentir Como ese líquido Fecal Escorría Por mis piernas Y en ese momento Me despierto Y dije No No mames cabrón Ojalá Que no me haya yo cagado Entonces Hombre precavido Pongo un dedo En la parte de atrás No pasó nada Toda la mano No pasó nada No me cagué Gracias a Dios Es el único sueño Que no se me ha hecho realidad Porque todos los demás Cuando sueñas Que te meas Cuando sueñas Que te guacareas Sobre todo Cuando andas pedito Es una chulada Por último Les voy a platicar Que en ese mismo viaje Iba yo con mis hijos Les platico De mi familia Somos cinco de familia Mi esposa Mis tres hijos Y yo Y es un pedo Porque siempre Que salimos de viaje Tengo que pagar Dos habitaciones En el hotel ¿Por qué? Pues porque no admiten Más de cuatro Entonces En una habitación Se queda Mi esposa y mi hija Y en la otra habitación Nos quedamos Mis dos hijos y yo Como se lo estarán imaginando Pues no cojo En mis vacaciones Bueno todo el año Pero las vacaciones menos Entonces Salimos en la camioneta Y los que tendrán hijos No van a entender Porque me dice Mi hija Oye pa ¿Qué pasó mami? ¿Podemos parar En un oxo pa? ¿Para qué mamita? ¿Qué necesitas? Quiero una pastilla Para los cólicos pa Sí mija Le dije Ahorita en el siguiente Oxo me paro Acto seguido Me dijo el mediano Me dice Oye pa ¿Qué pasó papi? Falta mucho Para llegar pa Mi amigo Hace diez minutos Salimos de la casa cabrón Falta como siete horas Con cincuenta Aguántate tantito Y mi hijo El más chiquitito Me dice Oye pa ¿Qué pasó mi amor? ¿Podemos regresar A la casa pa? ¿Para qué hijo? ¿Para qué hijo? ¿Para qué? Se me olvidaron Mis audífonos pa No mames mijo Chinada madre Ahora te voy a parar En un oxo cabrón Y todo lo que necesiten Ahí lo van a comprar Entonces paro en el oxo Cargo gasolina al coche Para ya no parar Hasta llegar a la playa Y cinco minutos manejando Y mi mamá Mi mamá Mija Lleva a la mamá cabrón Atrás La huevo En la carruela Y me dice mi hija Oye pa ¿Qué pasó mi hija? ¿Alguien trae agua Para tomarme mi pastilla pa? No mames hija ¿Cómo puede ser posible hija? Pues no acabamos de parar En un pinche oxo Les dije que compraran Todo lo que necesitaran Pues sí pa Si yo hubiera sabido Que no traían agua Pues la hubiera comprado Ah wey Pues ya wey Llego al pinche hotel Estaciono la camioneta wey Bajo a la familia Bajo maletas Y llegando a la recepción wey ¿Con qué me encuentro wey? Con una pinche filota wey Pero filota en la recepción wey Haz de cuenta ¿Ubican la fila de Little Caesar El domingo a las cinco de la tarde En Plaza Chundero? Más o menos ¿Ubican la fila De las tarjetas del bienestar? Ay pura gente de Baro Vino Ahora se resulta wey Para que les quede bien claro señores Hagan de cuenta La de Sague Y la de Babo Juntas Y todavía sobraba la mierda Ah wey De ese pinche tamaño Estuvo ese pedo carnales Hasta aquí les vamos a dejar carnales Se los agradezco mucho Y si Se agradezco la invitación Muchas gracias Apláguenle carnales O quieren que les deje ir otro pedazo No eh Ey Ey Vaya 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 Venga